Todavía no, ayer marqué con ellos, con la directiva, no, no hay nada de petición ni nada. Oye Miguel, ¿qué tan provechoso será? Sabemos que América suele hacer esta quida por Estados Unidos, ¿qué tan provechoso será esto? Le sacaremos todo a todo el jugo posible porque ha sido poco tiempo en el trabajo y bueno, tenemos que aprovechar esto para que el equipo ya llegue a punto a la fecha cero y luego a la fecha uno. ¿El tema de Pablo Goltz? Ya, la verdad, Pablo ya se fue, ya pertenece a Boca, una oferta, él también tenía ganas de ir y agradecido y por supuesto el poco tiempo que viví, trabajamos juntos muy bien. Oye Miguel, ¿encuentra los recursos? ¿Todo el servicio? Todavía no, estamos definiendo eso, no, esto creo que esta semana definiremos bien, si necesitamos a alguien más. ¿Se redujo también la cuota de extranjeros con la salida de Goltz? ¿Qué es algo de lo que buscaba? Estoy pensando en que sean máximo, máximo, exagerado, 10 o 11 extranjeros. Todavía no se define entonces nada por el lado de Miguel. No, nada, todo. Estos cuatro partidos, ¿qué tanto crees que te van a servir? Sobre todo para que el equipo llegue bien a punto. Va a llegar a punto, los hermanos no tiene que llegar a punto el equipo, aquí no hay pretexto. ¿Qué ha pasado con Ibe? ¿Te ha hablado en la selección? No, no, a mí no me han dicho nada.